En la noche del pasado martes 8 de noviembre se llevó a cabo la feria de la mixología con sabor a chiapas por parte de la UNACH, donde muchas personas llegaron a disfrutar de este evento que gustó mucho tanto a la comunidad estudiantil como al público en general. En el evento se realizó el concurso de elaboración de cocteles, donde los participantes hicieron distintas bebidas como piña colada, frutos rojos, entre otros. Asimismo, hubieron demostraciones de mixología, bailes folclóricos, música en vivo, diversos juegos como lotería y muchas cosas más que hizo que la población pasara un buen rato. Dentro de las vendimias se encontraban banderillas, mini hamburguesas, chicharrines, palomitas y de agua solo hubo venta de horchatas. La comunidad estudiantil de UNACH se queda satisfecho por el éxito de la feria e invita a los ciudadanos de Tapachula a formar parte de sus eventos próximos. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.